Margarita nació en la Ciudad de México. Comenzó su carrera a los 15 años de edad en el programa El Club de Gaby. Y al poco tiempo ingresó en el Centro de Capacitación Artística de Televisa para prepararse como actriz. En el año 1995 recibió su primera oportunidad para participar en el mundo de las telenovelas. Su debut lo realizó junto a Thalía en la exitosa historia Maríala del Barrio. A partir de ahí la carrera histriónica de Magaña tomaría un rumbo lleno de éxitos. En la cinta mexicana La Primera Noche fue el debut de la actriz en este género. Compartiendo créditos con Osvaldo Benavides y Mariana Ávila. En el año 1999 hace su primer papel de antagonista en la telenovela Por tu amor. En el 2001 protagoniza la telenovela El Juego de la Vida al lado de Ana Layevska, Sara Maldonado y Jackie García. Luego en 2002 aparece en la telenovela Las vías del amor como Alicia Betanzos. En 2004 participa en la telenovela Amar otra vez donde interpreta el papel de villana de Brendal. Lado de Irán Castillo. En el 2006 realizó otro papel de villana en la telenovela La verdad oculta interpretando a Berta Balmory. Luego en 2007 aparece en la telenovela Al diablo con los guapos como Carla Arango. Al lado de Ali son los Eugenio Siller, César Évora, Laura Flores, Leticia Perdigón y la primera actriz Alicia Rodríguez. En 2008 trabaja en la telenovela Un gancho al corazón con el personaje de Estrella Falcón. Compartiendo créditos junto a Dana García, Sebastián Rulli, Laisa Wilkins y Ana Martín. En 2010 tiene una pequeña participación especial como Josefina en su etapa joven en la telenovela Cuando me enamoró, junto a Sebastián Rulli y Lidia Ávila. Ese mismo año participa en la nueva versión de Teresa como antagonista en el papel de Aida Cáceres. Compartiendo créditos con Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Ana Brenda Contreras, Aaron Díaz y Manuel Landeta. En 2013 estelariza lo que la vida me robó interpretando a Esmeralda Ramos. Esta vez trabaja junto a Carlos de la Mota, Daniela Castro, Osvaldo Benavides y nuevamente con Sebastián Rulli y Angelique Boyer.